¿Cómo te llamas Elena? Pues Elena viene de Lorena, yo me llamo Lorena, pero desde pequeñita no sé por qué me acortaban el nombre. Y Valenti viene porque mi madre se llama Valentina y me quedé así Elena Valenti. Yo escribí el libro de Jade, yo entonces estaba trabajando en casa de libro de relaciones públicas, organizando eventos y tal. Estando allí pues me afloró el hecho de querer escribir algo. Yo escribí el libro de Jade con la mala suerte o con la suerte de que a las dos editoriales que yo moví el libro no se interesaron por el libro. El editor que es Valen, como antes éramos pareja, él me dijo que creía que era un buen libro y tal. Y que pasó que el libro de Jade se editó y a la primera semana, lo que no había pasado aquí nunca, se agotaron todos los ejemplares que se habían hecho para toda España. Valen, como vio que había sido el que había apostado y todo y que, ostras, que estaba apostando sobre seguro, pues decidió crear la editorial Banner. Cuando me senté con la directora de Casa Libre y dije, me voy a dedicar a escribir y dejo esto, ella me decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Estás loca? Porque la gente tiene la idea, y bien cogida además, de que la escritura no da para vivir. Para tú poder vivir y vivir bien tienes que vender muchísimo. Yo, gracias a Dios, me dedico a escribir. En España, si te digo la verdad, de escritoras románticas solo vivimos de esto bien tres. Escribo todos los días pero soy poco disciplinada, no tengo una hora de decir de aquí a aquí escribo. Tengo una mente muy hiperactiva, muy creativa, entonces estoy constantemente creando cosas, ideando cosas, y viendo, imaginándome, no sé, conceptos, estructuras, argumentos, bases, historias, ideas, de todo. Yo no soy ordenada en ese aspecto. Mi mente es un caos, pero yo me entiendo muy bien con ella. No es normal, o sea, que lo que yo hago no suele ser lo común. En las redes sociales, al final, enseñas lo que quieres, pero yo lo que enseño es la verdad de mí. Así que es verdad que es un riesgo que yo siendo escritora y dedicándome a escribir, en teoría no debería opinar sobre muchas cosas. Pero como yo digo, es que no solo soy escritora, soy escritora, soy mujer, soy persona y opino sobre lo que me da la gana. Aunque es verdad que Las 50 Hombres lo que hizo fue poner un escaparate al género, también nos expuso mucho a todas las escritoras, porque, claro, la gente se pensaba que igual, si escribías en novela romántica, era todo como 50 sombras. Muchas escritoras, y ahora aquí voy a tirar piedras sobre mi tejado, españolas, se han dedicado a hacer auténticas copias de lo que eran 50 sombras, y eso lo que ha hecho ha sido prostituir un montón al género. Mis historias, es verdad que la base de la historia siempre es romántica. ¿Por qué? Porque la mueve una pareja, es la que hace que la historia avance. Lo que es sexo, sexo, de esas páginas igual son, de las 350 igual son 20. Todo lo demás es trama, todo lo demás es diálogo, todo lo demás es argumento, aventuras y todo. ¿Qué pone? ¿Género romántico? ¡Uy, ya está! Esto ya es sexo. Sexo, y entonces es como que lo echan para atrás. Yo, es verdad que para mí el sexo no es ningún tabú, es algo que hablo de yo abiertamente, y no tengo ningún problema con eso. O sea, yo soy una persona muy rebelde, reivindicativa, reaccionaria, revolucionaria. Soy incapaz de hacer una protagonista sumisa. Si la hiciera, no la haría protagonista. Mis chicas son fuertes, pero también son dulces, son sensibles, tienen sentido del humor, lloran, les duelen las cosas, pero luego si tienen que plantarse y tienen que ir de cara y hacer las cosas como consideran, lo hacen. Sobre todo si tienen que luchar en nombre de los demás. Tengo esa suerte de que puedo disfrutar mucho de todos los proyectos, porque si los empiezo es porque me apasionan. Todo lo que he escrito y todo lo que he estado realizando, desarrollando, pues mira, he tenido la suerte de que ha salido todo al mercado. Mucha gente pone a los escritores como personas muy introvertidas, muy de cerrarse en casa, muy especiales, muy trastornadas, paranoicas. Yo soy la antítesis a todo eso. Si no escribo en casa, escribo en una cafetería, escribo andando. Me gusta hacer deporte, o sea, necesito el deporte siempre, sea lo que sea. Hago pádel, hago baloncesto, me voy a correr, me encanta ir al cine. Me gusta leer, me gusta estar con mis perros para arriba y para abajo, ir con mis amigos, irme de fiesta. Los proyectos me los monto yo, entonces yo no he tenido órdenes de nadie que me diga quiero que hagas esto. La primera vez que me ha pasado es con Sirens. Esa es una saga que hace muchos años, que vale en el editor, está siempre detrás mío diciéndome tienes que escribir esto, vamos a crear una historia juntos, tú eres la escritora, tú lo organizas todo, tú haces todo lo que tú veas, te encargas de todo, desarrollo de personajes, pero déjame enseñarte un poco el mundo que yo veo, a ver si a ti te cuadra. Algo que no era mi proyecto porque yo no lo había empezado y porque no había sido idea mía, pues al final he aprendido a escuchar el proyecto de otra persona y a hacer lo mío. Para mí todas las músicas, todas las canciones que pongo en los libros son todo banda sonora de la historia. Soy muy melódica, entonces hay muchas escenas de los libros que me las imagino con música de fondo. Yo soy muy creativa, me gusta mucho el arte entre los aspectos, dibujo, compongo, hago poesía, toco la guitarra, lo que sea, todo eso me encanta. Y cuando se llevó a cabo el proyecto de Sananda, claro, nos vino la posibilidad de hacer las canciones del libro, pero claro, las componía yo, las canciones, todo era música mía. Y fíjate, tenemos un CD de canciones de Sananda que yo las escucho y digo, ¡qué fuerte es que las he hecho yo! Yo cuando lo escribo, ya lo escribo pensando en que muchos los van a conocer a ellos. Y es increíble ver cómo yo los veo de una manera, los escribo de una manera, pero luego la gente que lee los libros, por sus gustos, por lo que sea, siempre me dice, mira, me he imaginado a este como a Adam, este no es mi Adam, ¿sabes? Pero claro, son los gustos de las personas que los leen, entonces bueno, tienes que dejarlos ir en ese aspecto, porque también son de los lectores, sobre todo son de los lectores. Que una saga mía se haga serie, pues es el cruzar la línea ya a lo bestia, porque yo ya estoy muy conforme y muy feliz con mi vida y con lo que he conseguido y con mis libros y con todo lo que ha supuesto para mí escribir, pero es que si realmente me hacen la serie de la saga Vanity, eso ya es otro nivel, son diez niveles más que no sé cómo serán, pero es muy bestia. V de Valkyria es mi proyecto más mío, porque son reflexiones, son chascarrillos, es poesía, es troza. V es como lo que a mí me gustaría que se plasmara en la mujer de hoy, en el hecho de reivindicación, de luchar por lo que una cree, de ser mucho más amiga de la mujer, de lo que somos. Si tú escribes sobre mujeres, si quieres que la mujer tenga el puesto que merece, lo primero que tienes que hacer es ser mujer tú, si no, no vas a cambiar nada. Hay un riesgo que es que cuando nosotras vemos a un hombre que es potente sexualmente, que puede ser un poco machista en cuanto actitudes dentro de la cama y fuera de ellas, es machista que no violento, ni nada de eso. Las mujeres muchas veces tenemos miedo a encontrarnos con ese tipo de hombres, tenemos que saber diferenciar dentro de lo que es un hombre, hombre con testosterona, puede ser rudo en la cama, que puede ser rudo en la vida, pero eso no quiere decir que sea mala persona y que lo tengas que echar para atrás. Entonces a mí lo que me gusta es poder demostrar que todo lo que pasa entre ellos pasa a niveles sexuales y a niveles emocionales, pero en ningún momento se está rebasando la línea de lo que es totalmente amoral. Pero es eso, que al final las chicas de las Vanirs, las Berserkers, las Valkyrias, son mujeres muy fuertes, ya no son flores de estas que hay, no, es que me ha pisado y ya no me levanto. No, 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 son mujeres fuertes que luchan y si le hacen daño ellas también tienen un par para encararles y para ponernos en su sitio. Lo que pasa es que también en todas esas relaciones hay mucho amor y mucha pasión y eso es lo que la gente tiene que ver lo que es realmente. O sea, no se trata de machismo, eso no es machismo. Soy animalista, soy vegetariana, pero bueno, no soy vegetariana estricta. Al final, la evolución del ser humano se ve mucho también en cómo tratas a los animales, en cómo puedes empatizar con una especie diferente. Es una pena ver que la gente está tan poco concienciada con el tema de los animales en general, entonces eso es algo que a mí me gusta reivindicar. Es bueno, súper positivo y muy extraño ver tus libros en otros idiomas y que gente de otros países te escriban en inglés y te digan es que estoy alucinando, me encantas, es que es un feedback muy bueno y muy positivo. No he sacrificado nada, al contrario, me ha dado muchísimas cosas, todas súper positivas y muy buenas. Y además, como tengo un traje muy flexible, que yo hago y deshago y me lo monto a mi manera, pues no hay nada que no pueda hacer por disponibilidad, ni por tiempo, ni por nada. O sea, yo me lo organizo y yo me lo monto. En Jaén, cuando fui a recoger el premio como mejor novela de narrativa juvenil por Hasta los Huesos, sucedió que estaba Eduardo Mendoza y él no tenía ni idea de mi trayectoria. Vio en mí solo a una chica guapa. Entonces lo que dijo fue, te va a ir muy bien porque eres muy guapa. O sea, me va a ir bien porque soy guapa, no porque haya escrito 33 libros antes, no por nada más. Entonces, fue un comentario un poco extraño. Que si fuera hombre y hubiera escrito la saga Vanir, Amos y Mazmorras y todo esto, posiblemente sería ahora una supermarca a nivel mundial. Siendo mujer, si les ha gustado tanto a las mujeres, imagínate si soy hombre, lo que harían las editoriales conmigo. O sea, dirían, esto es un rara avis y vamos aquí a explotarlo. Para escribir sobre historias de amor y sentimentales y además ponerte mucho en el cuerpo y en la tesitura y en la piel de una mujer, o eres escritora o eres mujer para poder ponerte en ese pellejo, o a lo mejor eres un escritor, un hombre con una sensibilidad brutal. El mundo está como está y va como va por culpa de la energía masculina. Se ha masculinizado todo mucho, o sea, la política es masculina, la guerra es masculina, los conflictos son masculinos. Eso no quiere decir que con mujeres poderosas no vaya a suceder nada de eso. Igual pasarían otras cosas, ¿no? Nuestra energía es mucho más creativa, es mucho más de crear, no es de destruir, no es de matar. Se necesitan cuantas más voces poderosas femeninas, mejor. Hay que empezar a formar y a educar a las mujeres para que sean lo que son de verdad. O sea, para que no estemos a la sombra de nadie, ni detrás, ni como el dicho ese de que detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Vete por ahí, nosotras no estamos detrás. Nosotras estaremos o al lado o delante, pero detrás ya no. Muy bien, chicos. Gracias. 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 Gracias.